¡Venga sus peos arriba! No sé si veis este lugar tan maravilloso... ...este paraje remoto... ...he pasado por todo... ...por llorar... ...por reír... ...he sido carnicera... ...eso es maravilloso... ...porque yo soy bastante inútil siempre... ...todo lo que fuera manual. Luego también he sufrido... ...en este pueblo un cambio de look... ...del que estoy absolutamente encantada... ...no sé si lo puedes comprobar... ...a mí siempre me han gustado mucho... ...los colores vivos... ...yo hubo un tiempo que fui granjera... ...en la película... ...que el mundo va acá... ...dado de sí que no os podéis imaginar... ...ay... ...si tú me quisieras... ...lo mismo que yo... ...y yo incluso aprendí a llevarla... ...que me llegó a escuchar... ...y la tenía que decir en un momento... ...ay... ...si lo hacéis bien... ...se acabaron las inseminaciones... ...debía tener un semental... ...que te va a poner... ...el cerro que el cogote... ...entendéis la frase... ...y me hace... ...cuando digo... ...sobre todo... ...semental... ...se cerro que el cogote... ...que era el final... ...y me hace... ...y me apoyó la cabeza en el hombro... ...aquí ha venido gente... ...y se nos ha ido gente... ...ha pasado de todo... ...pero la vida sigue... ...aquí tiene sentido la canción... ...que se mueran los feos... ...porque lo importante en la vida... ...no es... ...lo que se ve... ...no es la cáscara... ...lo importante... ...es lo de dentro... ...la fealdad... ...está en el ojo del que la mira... ...adiós... ...hasta pronto... ...ah... 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 ...ah...